Mi gente, traté de hacer dos directos ahí en el mismo Frank País, pero la conexión fue imposible. Yo estaba ahí con el esposo de Amelia, me fue imposible la conexión. Entonces nada, tuve que salir ahora de Frank País buscando conexión para poder hablar con ustedes ahora. Entonces lo primero que quiero decirles es que los requisitos para donar sangre, yo los tengo todos. Pero a mí no me dejan porque dicen que yo viajé y no podía viajar en el último año, no podía viajar. Entonces a mí no me dejaron donar de la mamá de Amelia, Dios mío. De la abuela de Amelia, es la siguiente, no tiene donantes. Entonces las personas que han venido a ayudar también, vinieron tres personas para ayudar. Otra muchacha tampoco la dejaron porque había viajado también. Y dos señores, había uno que era muy viejito, que no era una persona indicada para donar. Tengo entendido que a esas dos personas no los dejaron tampoco donar porque eran muy viejitos. Les voy a explicar ahora, mira, las personas que pueden donar tienen que tener el grupo de sangre y factor A negativa o O negativa. Las personas que sean O negativa, o sea, que sean sangre universal como yo, pueden hacerlo. Pero tienen que, no pueden haber tenido COVID en los últimos tres meses previos de la donación. No pueden tener hepatitis ni otras enfermedades transmisibles por sangre. El peso del cuerpo de la persona tiene que ser mayor de 50 kilos. ¿Me entiendes? No puede ser menos de 50 kilos. No puede ser hipertenso con pastillas, o sea, controlado con pastillas. Si es hipertenso tiene que ser controlado, pero que no esté en este momento tomando medicamentos. No puede estar tomando medicamentos. Entonces, deben presentarse en el banco de sangre del Hospital Fran País. Pero yo les aconsejo que me llamen a mí, que me escriban a mí directamente. Porque yo puedo recogerlos, llevarlos, hacer la donación y llevarlos hasta su casa. Me escriben a mí directamente. Se necesitan solo tres personas, por favor. A mí no me dejaron hacerlo. Yo tengo el peso requerido, de hecho me paso del peso requerido. Tengo la hemoglobina altísima, yo era una candidata perfecta. Pero ellos no me dejaron hacerlo porque dicen que salí del país, que no puedo haber viajado, en fin. Yo soy ya negativo, pero no vivo allá. Matilde, imagínate tú. Tienes que estar aquí, mami. Entonces, es importante que sepan las cosas para que no sea por gusto que me escriban, ¿me entiendes? Lo voy a volver a repetir para que sepan exactamente las condiciones que tienen que tener. Tienen que tener los sangre universal como la mía, o A negativa, o negativa. No pueden haber tenido COVID en los últimos tres meses. No pueden tener hepatitis ni otra enfermedad transmisible en sangre. Tienen que pesar más de 50 kilos. No pueden ser hipertenso, con pastillas, que estés tomando pastillas en este momento. Si la tienes controlada y no estás tomando medicamentos, puedes hacerlo. Y no puedes tampoco tener presión baja. O sea, que si eres una persona, si eres hipotensa, que tienes la presión baja, tampoco puedes hacerlo. No, A positivo no sirve. Tiene que ser A negativo o O negativo. O la sangre universal, que es la que sirve para todos, como la mía. Ella no se ha podido... Tengan en cuenta, señora, que es importante ayudar. Tengan en cuenta que ya si logramos encontrar a esas tres personas que puedan donar, esa sangre tiene que pasar por un proceso. De 72 horas fue, ¿verdad? Te dijeron. De 72 horas. O sea, que no es que la operarían a ella corriendo. O sea, se sigue perdiendo tiempo. Se espera 72 horas para procesar, para ver esa sangre que esté correcta y demás, y demás, y demás. Para entonces, pasar a la señora a operarla, ¿eh? O sea, yo les agradecería inmensamente que compartieran esta directa. Y si existen tres personas que tienen esas condiciones que les estoy diciendo, por favor, escríbanme al privado y yo voy a estar pendiente. Yo voy a estar pendiente, yo los busco. Yo los llevo a FranPay. Y los vuelvo a llevar a su casa. ¿Ok? Para irse mañana por la mañana pueden hacer esas donaciones. ¿Ok? Comparte esta directa. Les mando un beso. Miren las bendiciones. Miren las bendiciones.